¿Cree usted que Antauro Humala ha buscado a Roberto Sánchez para unirse, para aliarse? Porque comunen con los mismos ideales, porque yo no le veo ningún futuro a esa alianza. Ahora, si nosotros analizamos, empezamos por Antauro, pues el señor Antauro Humala está siendo cuestionado, tiene un proceso por el asesinato de los policías en el Andaguayalazo, que todo el país lo sabe, que no es un chisme. Es una realidad que tiene que afrontar y tiene que asumir, dada su condición de un ex oficial del ejército que violó los principios institucionales de las Fuerzas Armadas y logró promover un intento de golpe, que eso lo tenemos claro con ayuda de otras personas, que hoy día y en día y hasta hace pocos años han sentado cargo de comandantes generales y generales del ejército, pero eso es una parte de ellos. Nuestras Fuerzas Armadas son diferentes y a las Fuerzas Armadas en general hay que respetarlas. Y te lo digo con la experiencia que tengo de ser cadete del colegio militar y por mi vínculo y relación con alto mando del ejército peruano, de la Marina, de la Fuerza Aérea. ¿También usted podría considerar que estas alianzas sean porque sienten que están debilitados y se encuentran separadas esas ideologías de repente que vayan comulgando cada una por su rama? ¿No tengan la suficiente potencia que ellos esperan? El solo hecho de que hasta este momento hayan 28 partidos inscritos demuestra un desorden, inestabilidad entre ellos mismos, provocando ellos mismos el caos total en sus partidos. Esas alianzas no van a prosperar. Las alianzas no se pueden hacer entre partidos mediocres, entre partidos que comulgan con unos ideales, que no se resumen en los verdaderos términos de libertad, igualdad y fraternidad. Porque hay libertad, hay igualdad y hay fraternidad para un escaso grupo que siempre ha causado zozobra en el país.